Bueno, y tenemos que hablar de fútbol femenino, lo tenemos que hacer de ese empate a dos que cosechó el brócoli mecánico Lorca Feminas este pasado domingo por la mañana en el Mundial 82. Empate a dos ante el Aldaya, un empate que deja un punto en el casillero de las Lorquinas y que certifica de forma matemática la presencia de una temporada más en la categoría de plata del fútbol femenino español. Será la cuarta temporada consecutiva, la quinta alterna. Marcó Aroa el primer gol de las Blanquiazules, el equipo valenciano llegó en la recta final del partido con una ventaja de dos goles a uno y la capitana no podía ser otra. Blasa Ruiz hizo el empate a dos que a la postre significaría ese puntito tan importante para las chicas de Víctor Duz. Blasa Ruiz, capitana, amiga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la parte que te toca, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, me imagino que estos días habrán sido bastante moviditos, ¿no? Por ese gol. Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta, no solo por el gol, por el trabajo del equipo y porque, bueno, después de un año complicado y después de tanto trabajo, ya tenemos lo que queríamos, que era mantener al equipo de segunda división. No marcas muchos goles, pero fíjate que los que haces son importantísimos, ¿eh? Bueno, o sea, al final lo de menos es que es más que el gol, ¿no? El trabajo del equipo es lo que cuenta, que todas estuvimos al pie del cañón, sabíamos lo que nos estábamos jugando y, bueno, pues contenta de poder ayudar al equipo y de conseguir un objetivo más. Cuando el colegiado pita al final, cuando conseguís ese punto y ya la permanencia de forma matemática, ¿qué piensas, Blasa? Pues sobre todo pensé por fin, ¿no? Ya era hora porque llevábamos mucho tiempo detrás de ella, se estaba atascando demasiado. Lo queríamos conseguir bastante antes, pero no podíamos, no llegaban los resultados, ¿no? Y después de tanto trabajo y esfuerzo que estábamos dedicando todos, pero desde el primero hasta el último, ¿no? Tanto cuerpo técnico como jugadora y directiva, pues es lo primero que se me viene a la cabeza porque llevábamos mucho trabajo y no acababa de llegar. Sobre todo una temporada marcada por el mal comienzo, ¿no? Por la llegada de jugadoras escalonadamente, por un bloque que se ha tenido que ir modificando mes a mes. Quizás eso ha sido lo que ha marcado la temporada, ¿no? Pues sí, el año anterior, pues bueno, tuvimos, pues ya sabéis, llegamos al playoff, se presentó la temporada de otra manera, acabamos muy tarde y luego el esfuerzo que hicimos el año anterior, pues acabó pasando factura, ¿no? Bueno, nos planteamos un equipo nuevo porque, bueno, ya sabéis que había muchas bajas y muchas salidas de jugadoras. Bueno, y tuvimos que empezar de nuevo y con el tiempo justo. Así que, pues, lo hemos hecho como habíamos podido, ¿no? Intentaremos, pues, corregir todos los errores que se puedan y, pues, ya pensando en disfrutar, que ya que tenemos el objetivo, pues hay que disfrutar estos dos partidos que nos quedan. ¿El año más complicado, Blasa, de cuántos estás en el Feminacet desde el principio? Pues, bueno, cuando van pasando los años, siempre lo último es lo que más recuerdan, ¿no? Pero sí que yo creo que ha sido uno de los años más complicados. Mira que el año pasado jugamos playoff, pero este año ha costado muchísimo trabajo la permanencia. Le doy el mismo valor que los años anteriores. Y, bueno, esto, pues, cuando las cosas te cuesta mucho trabajo, al final las disfrutas más, ¿no? Así que ahora contenta y a ver si podemos disfrutar de lo que queda. Pues queda Elche Femenino y Real Murcia Féminas. Es lo que queda, la verdad, que para disfrutar. Pero, bueno, antes el sábado tenéis un partido amistoso, ¿no?, en Pinata la Arena. Sí, un partido bonito, ¿no?, porque son un club a lo que te gustaría enfrentarte, ¿no? Y, bueno, ahora que estamos más tranquilas, que podemos disfrutar del fútbol, pues, bueno, es un partido que llama mucho la atención. El sábado a las 10 y media de la mañana, en Pinata la Arena, con entrada gratis, el Broccoli Mecánico Lorca Féminas con el IA Akranes, un equipo de la Liga Islandesa. Blasa, a lo mejor es pronto todavía, ¿no?, pero ¿te ves otro año más con la camiseta del Broccoli Mecánico? ¿Con ganas, con fuerzas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, no lo sé todavía. Ahora solo pienso en terminar e intentar disfrutar un poco. Todos los años me planteo lo mismo, que, bueno, ya cada vez me va quedando menos. No sé si jugaré, no sé si no voy a jugar, pero, bueno, estoy segura que voy a estar intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda, de una manera u otra. Yo seguiré siempre con mi Lorca Féminas. No sé si, bueno, por temporadas, es la cuarta el próximo año consecutiva, la quinta alterna. Sois el equipo referente femenino en la región de Murcia. No sé si alguna habrá estado tantas temporadas en esta categoría. Pues sí, entre el año pasado que conseguimos historia llegando al playoff, el primer equipo de la región en conseguirlo, después de ya no ser un equipo ascensor, como tú nos comentabas, pues, bueno, ya estamos cogiendo una base, tenemos una experiencia y ojalá que se pueda mantener, ¿no?, porque creo que merece la pena y que el Lorca tiene que tener un equipo en segunda división. Trabajo magnífico el que está haciendo el brócoli mecánico, que recuerden que renueva un año más el brócoli mecánico para estar con las chicas, que sigue apoyando el deporte femenino y sobre todo con el trabajo que se está realizando desde el club con el deporte base, con esa gran cantidad de chicas que tienen en la escuela y en diferentes categorías. Y nos alegramos muchísimo, claro que sí, de que Blasa haya sido la autora de ese gol, que de la permanencia, una mujer que desde la primera temporada está en el conjunto blanqueazul y que es el reflejo de cómo ha ido creciendo este equipo. Blasa Ruiz, que gracias por estar con nosotros en COPE, que enhorabuena por ese gol, enhorabuena a todo el equipo por la permanencia y a seguir luchando por el fútbol femenino. Muchísimas gracias, José.